El diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, confirmó que Walter Chávez es asesor de Luis Fernando Camacho. Creemos se fracturó en tres facciones, la primera de UCS ya hace dos años atrás, pero la nueva elección de directiva ha hecho que los partidarios de Camacho también se separen y surjan acusaciones entre estos. José Carlos Gutiérrez señaló como responsable de la ruptura al asesor de Camacho, Walter Chávez. Todos aquí somos testigos de que Walter Chávez trabaja ahí. Lo hemos querido negar para poder entender del por qué Luis Fernando Camacho acepta como asesor de campaña o asesor de gestión a este señor. ¿Saben qué? Si hay algún tipo de división es generada por este personaje. Luis Fernando Camacho no puede traicionar la lucha de los 21 días por la que él luchó. Y esa es la molestia y es lo que está haciendo que nosotros estemos aquí. Ningún traicionero. Amo Santa Cruz. Jamás vamos a traicionar a Santa Cruz y jamás vamos a negociar nada con el MAS. Gutiérrez asegura que la designación fue legal y que contó no solo con diputados de Santa Cruz, sino también de Beni y Pando, ocupando este grupo un puesto en la actual directiva con reconocimiento además de su jefatura de bancada. El otro sector de Creemos asegura que son mayoría y que fue Luis Fernando Camacho, líder de la alianza, quien los reconoció oficialmente. Por esto han enviado una nota a presidencia de diputados para que se cambien las designaciones hechas. Pero ¿qué pasa con Walter Chávez? Este grupo evita confirmar cuál la relación con Camacho. Bueno, esa es una información, un rumor, un chisme que corre hace muchísimo tiempo. Me parece que Luis Fernando Camacho se ha referido personalmente a ese tema. En lo que a nosotros respecta no sabemos quiénes son sus asesores. Yo por lo menos entiendo que tiene varios, pero nosotros no nos hemos reunido con esos asesores. Por tanto, no podemos, digamos, nosotros afirmar algo de ese extremo, de esa naturaleza. Y bueno, la pregunta es, ¿y si fuera qué? O sea, la verdad es que nosotros no nos hemos metido con la asesoría personal que tenga el doctor Luis Fernando Camacho. No la conocemos.